¡Hola cinéfilos! ¿Cómo están? Bueno, pues yo les quiero platicar que el día de ayer estuvimos en la premiere de la película Háblame de Ti, que este 6 de octubre se estrena oficialmente en todas las salas de México, pero ayer tuvimos la oportunidad de verla y hoy con la oportunidad de platicar con el director de esta cinta, Eduardo Cortés, que antes que empezar quiero felicitarte Edu por la gran producción que se logró. ¡Qué valor! Todos salimos fascinados de esta película, la verdad, nos encantó y antes de iniciar quiero preguntarte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué fue para ti ver en pantalla grande esta ópera prima que se gestó ya desde hace creo que dos años? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada muy feliz de estar aquí platicando contigo y con todo tu público y bueno, más estar hablando de Háblame de Ti, me parece como un sueño, ¿no? Y sí, estoy, sí, creo que sigo en shock, sigo en shock con todo lo que está pasando la verdad es que, pues, desde que quise ser director de cine cuando tenía, no sé, como 13 años pues siempre sueñas, ¿no? Con estrenar una película en pantalla grande y, pues, el día de hoy se está haciendo realidad. Entonces, pues, híjole, estoy soñado, me siento muy privilegiado y sobre todo muy contento de que finalmente la película la voy a poder compartir con el público, ¿no? Que al final creo que ese es nuestro objetivo como cineastas, como realizadores, es hacer historias para que la gente la vea, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que me hace más feliz, el hecho de compartir un pedacito de mi vida con todo el público. Oye, y empiezas con el pie derecho porque tomas temas que no son muy comunes en el cine mexicano y que de alguna manera todavía son temas difíciles de hablar para mucha gente que tiene muchos prejuicios pero que son temas reales que existen, nos gusten o no, y que a veces callarlos causa más daños a futuro como la diversidad sexual, como la doble moral, son temas muy importantes en estos tiempos y que tú los tomaste en esta película y que a todos nos sorprendió gratamente, dijimos, ¡guau! Algo diferente ¿Cómo se da este guión? ¿Es una historia real o cómo nace? Sí, el guión nació por ahí de 2014 en un laboratorio, en un taller de guión en donde la única regla es que teníamos que escribir sobre cosas que nos hubieran pasado a nosotros, ¿no? Entonces, yo... ¿Es tu historia? Tiene, o sea, digamos que agarré dos anécdotas de mi vida que una es la de la admiradora secreta, que resultó ser quien menos yo lo pensaba y la otra es mi propio proceso de búsqueda de mi identidad sexual, ¿no? Y ambas anécdotas tienen que ver con la identidad, ¿no? Con quién era yo en ese momento y a partir de ahí es que empecé a escribir a la mente de ti No es una cinta autobiográfica, simplemente tomé estas dos anécdotas y las plasmé en un guión y evidentemente con el paso del tiempo las fui ficcionando y pues fueron apareciendo personajes saliendo otros y entonces, nada, lo que sí te puedo decir es que es una película muy personal que hablo sobre temas que a mí me importan y creo que cuando escribes una historia desde el corazón, desde las entrañas a pesar de ser personal puede llegar a ser universal, ¿no? Claro Sí, sí, es muy completa porque aparte que hablas de esos tintes de tu vida sentimos los que fuimos y lo comentamos a la salida que esta película tiene muchos mensajes de fondo desde el sufrimiento que puede esconder una mujer dominada por la presión social la familia que quiere aparentar lo que realmente no es por el qué dirán el chavito que está buleado en la escuela y que se esconde y que no sabe su identidad personal que está en la lucha de esa búsqueda y cómo se siente y con quién se refugia y que a veces caemos con personas equivocadas la mujer que decide quedarse en un matrimonio a pesar de todo de lo que se entera y que porque dice no quiero fracasar en mi matrimonio cuando el verdadero fracaso es el desinterés es la, pues sí, el engaño que le están ocasionando entonces, híjole, traes temas de fondo híjole, muy profundos y muy interesantes a los papás también nos movió mucho porque dices, híjole, el tomar una decisión cómo puedo afectar colateralmente a los que más amo o sobre todo cuando los chavitos están en una crisis de identidad y cómo puedes llegar a afectar tanto a todo tu entorno y a toda una familia con esas, oye, son temas súper actuales e interesantes que de veras todo el mundo tiene que ver, ¿eh? Sí, pues yo creo que me da mucho gusto, ¿no? que tenga todas esas lecturas la verdad es que o sea, como que ahora que me entrevistan y que me dan todas estas perspectivas a lo mejor ni tú pensabas que era dirigido a ese público ¿no? y que a nosotros nos mueve fibras o cosas así pero creo que tiene que ver con con la gran construcción de personajes que hicimos ¿no? Sí, sí, sí que son personajes muy humanos, ¿no? que de pronto en las películas mexicanas están llenas de estereotipos, ¿no? y carecen como de profundidad y lo que hicimos en Háblame de Ti fue justo un trabajo mano a mano con cada una de las actrices y de los actores y eso, ¿no? como pues eso, crear crear personajes muy reales y, ¿no? hablar de qué hemos que escuchan qué películas ven qué van a estudiar de grande ¿no? para los jóvenes o qué estudiaron etcétera ¿no? como darles un trasfondo mucho, mucho, mucho más profundo precisamente para que al momento de ponerlos en la situación que sucede en la película pues pues tengan con qué ¿no? Para todos hay un mensaje para el papá para el chavito es bien importante porque híjole ahí este tema va a llegar a mucha gente que lo necesita se va a sentir entendido comprendido es muy padre y a veces hasta para las propias madres cuando por ejemplo esa personalidad que reflejaste en la película que se calla que se queda sufriendo y es un ejemplo para las hijas de decir los avasallamos porque al rato les cuesta también expresar lo que sientes te tienes que quedar callada sujeta y es un mal ejemplo y eso es muy importante para la sociedad ahorita porque por eso les estamos diciendo no hables y se quedan callados hasta que vemos una depresión un trastorno mental un sufrimiento muy profundo porque no pudieron expresar en el momento lo que sentían entonces esto que tú propones híjole yo creo que va a ayudar mucho a la sociedad y a los jovencitos pues ojalá yo creo que háblame de pie es una película hay una frase y un quote de la peli que me encanta y que creo que la resume muy bien lo que dice descubrir de eso se trata la vida a veces para bien a veces para mal este es solo el principio y si bien aplica para el protagonista para Chava que si es un comino page pero creo que lo interesante de háblame de pie es que todos los personajes se descubren o se redescubren a partir de lo que le sucede a Chava y creo que así es la vida así es la vida uno nunca termina de descubrirse tengas 17 30 40 50 siempre te estás descubriendo o descubriendo cosas que no sabías o reinventándote a ti mismo y lo importante es más bien como encarar la verdad y quitarnos las máscaras quitarnos la máscara y decir pues lo mejor es aceptar quienes somos en verdad en realidad aunque duela porque crecer puede ser un proceso muy doloroso pero es necesario y crecer bueno sí pasar de la adolescencia a la adultez pero también crecer no solo significa un tema de edad también crecer es eso como la madurez como persona independiente de la edad pues por eso y por muchas cosas más yo sé que va a conectar con muchísima gente tiene muchos elementos para que gran diversidad de público la vea lo que sí quisiera comentar mira cuando nosotros nos invitaron a la premier como prensa nos dijeron pueden llevar a todos los invitados que gusten y yo pregunté para qué edad es me dijeron niños, adolescentes a todos todos pueden ir y cuando mis hijos no fueron porque tenían otras actividades y cuando la vi yo sí me quedé así un poquito como que para qué público va dirigido porque sí les quiero comentar que si hay unos semidesnudos que si hay unos momentos un poquito fuertes que para los demás no eh para los demás dijeron estuvo perfecta de principio a fin no estuvo nada de más a lo mejor uno como mamá el promover estas películas no sé tú platicame un poco de esto a lo mejor exagero un poquito pero estuvo para mí en lo personal perfecta pero sí el promover para llevar adolescentes no sé no sé por un tema no yo creo que es es una película que que no es para niños definitivamente pero sí es para es el público principal de la peli son adolescentes no adolescentes a partir de los 13-14 que que pues están a punto de entrar a esa edad y y que es importante que vean toda esta perspectiva no eh una uno pensaría que en pleno 2022 ya existe apertura no y cero tabús pero no en realidad lo sigue habiendo y muchos de pronto nosotros vivimos bueno yo vivo en Ciudad de México y de pronto pienso que vivo en una burbuja pero igualmente aquí siguen habiendo actos de homofobia y de odio y de bullying en plenas zonas no sé en la Roma en la Condesa que son zonas seguras sigue habiendo estos crímenes de odio y pues nada creo que sí es importante la película yo siempre me preocupé por 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 hacer una película muy bien cuidada muy elegante cero grotesca ¿no? y sí sí y y que eso que no que no que no hubiera alguien que se sintiera pues no ofendido pero o sea sí sí más bien como yo tengo que estamos traspasando el límite eh la verdad de las del cine mexicano que veo esta se me hizo una historia súper bien contada te atrapa de principio a fin y son temas que sensibilizas a la gente de todo lo que puede sufrir una persona y dices híjole estos temas los tienen que ver los niños también los adoran todo mundo entonces pero a veces sí el tema un poquito de 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 pues estas escenas que que a veces no permite pero pues ya nos dijiste que es para adolescentes que incluso estén pasando por una crisis esa y que son temas que sí o sí se tienen que tomar de que que tomar en la actualidad aunque le duela mucha gente porque son cosas reales y el cine es un arte colectivo qué bueno que estás abordando este tipo de temas que mucha gente les va a interesar y se van a sentir identificados comprendidos como te decía el guión es súper sólido muchos estándares de calidad que vimos personajes humanos como decías ahorita la fotografía me encantó un gran reparto y sobre todo que cine nacional amigos mexicano con un gran talento que inicia ya en el cine como cineasta que tenemos que apoyar porque de verdad se lanzó la primera vez con una producción fuera de serie para todos ustedes invítalos por favor a que la vean tú puedes tomar la pena sí a todo el público pues denos ese voto de confianza hemos pedido por años y años y años historias diferentes historias importantes historias que salgan de lo común historias bien hechas y háblame y es el perfecto ejemplo es una película que la van a pasar bien se van a reír pero también van a llorar tiene un soundtrack increíble música que seguro van a buscar en las plataformas de música oye y el cast tan diverso me encantó y el cast increíble por un lado rostros jóvenes talentos nuevos que tanta falta hace en el México pero lo combinaste con la solidez de actores tan consolidados como Julio Bracho Arcelia Ramírez cuando hay una historia tan poderosa como esta y un equipo tan sólido esta película está destinada al éxito totalmente de verdad está súper bien equilibrada en todo ay ojalá pues mira ya en una semanita sabremos cómo nos fue ojalá que muy bien que la gente la vea que salgan de su casa que paguen porque el cine se ve mejor en el cine y vale la pena de verdad vale la pena vale la pena nosotros de Avivo y se las súper recomendamos de verdad a todos nos encantó a toda la prensa todos salieron fascinados todos me dijeron qué bueno ver cine de esta calidad y con un chavo que se inició y dijimos wow qué futuro le espera de verdad de verdad Edu te encantó tu trabajo muchas gracias muchas gracias y pues yo feliz aquí de volver a platicar contigo más adelante ok pues a todos a todos los invitamos gustas comentar algo más que se me olvidó preguntarte no sé no no pues eso vean vean la película 6 de octubre en todos los cines es una película emotiva generosa temas para reflexionar que les va a tocar muchas fibras a la mayoría de la gente de verdad los invitamos no se la van a perder a partir del 6 de octubre en todas las salas de México así es que Edu muchísimas felicidades quería preguntarte aparte vas a seguir por esta línea cómo te sentiste con este tipo de cine mira yo no me quiero encarcillar pero sí creo que tengo una responsabilidad como creador como realizador de seguir contando historias importantes que afectan a la sociedad que tienen un impacto entonces eso creo que por ahí seguiré mi camino espero pronto tener noticias de algo nuevo por favor por favor sigue por esa línea que nos encantó a todos muchas felicidades el mejor de los éxitos y espero poderte entrevistar en la próxima yo sé que ahorita es muy pronto para preguntarte qué sigue porque estás extasiado con esto que te está pasando y te espera sobre todo muchas felicidades de verdad nos da mucho gusto que un mexicano logre esto esto de esta calidad y muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Cristi pues un saludo a todo tu público háblame de ti 6 de octubre en todos los cines te mando un abrazo gracias gracias hasta la próxima